bueno aquí estamos con el reptile dragon que bueno lo dejamos así así se quedó y ahora vamos a hacer una cosa que es importante primero replantear hay que replantear para saber que lo que vamos a poner después no nos va a generar ningún problema entonces qué vamos a poner pues mira yo vamos a poner cuatro servos de los cuales vamos a poner más o menos dos en esta línea y otros dos en la parte de atrás en la cola vamos a poner una controladora de vuelo que yo la voy a poner pues más o menos por aquí centrada esto es situar simplemente aunque todavía está suelto sabemos perfectamente lo que quiero saber que el centro de gravedad me va a dar vamos a poner dos ss que más o menos los ss van a estar por aquí vamos a poner pues dos hélices que más o menos van a quedar por aquí vamos a poner dos motores voy a poner estos dos motores los cinco metidos en la bolsa que van a quedar en esta línea vamos a poner la tapa de abajo vamos a poner la tapa superior vamos a poner todos estos enganches soportes que más o menos van a quedar pues en el medio y ya lo tengo pues prácticamente todo lo que voy a poner que más voy a poner voy a poner voy a poner un vtx y una cámara de wall nights yo sé que esto pesa aproximadamente unos 30 gramos tengo aquí 30 gramos de plomo que lo voy a poner en la parte de adelante para valorar pues que me más o menos que peso me lo coge entonces y ahora con lo que tengo aquí pues ya sé que el centro gravedad si lo cojo que tiene los dos puntitos por aquí debajo esto se va para atrás por lo tanto yo lo que quiero ponerlos a 6s pues tengo dos baterías de 6s le voy a meter las dos baterías este momento meterlo y voy a ver cuántas las tendría que echar para delante o echar para atrás o a lo mejor no me vale aquí tengo que hacer otra configuración porque estoy metiendo mucho peso alante entonces motores aquí hélices aquí más o menos ya está todo lo que tengo que poner más o menos todo centrado vamos a ver el centro de gravedad aquí y lo tengo pues con dos baterías 6s más o menos lo tengo ahí más o menos un poco para atrás las puedo echar un poco para delante ya tengo fuego porque las he puesto centradas en el hueco de la batería las he hecho un poco para adelante y sé que más o menos tengo yo el centro de gravedad cascaba y con todos los motores y con todo ahora cuando me voy a poner a montar porque claro si no me pongo a montar ahora pues si me pongo a montar y después es esto y otra cosa que tengo que calcular mis dos motores qué potencia tienen y cuánto pueden arrastrar para poder lanzarlo pues tengo que pesarlo una vez que tengo todo esto lo cojo le pongo el peso por debajo lo pongo encima hice aquí 1700 gramos por 1700 gramos si yo pienso poner dos motores de estos que tienen un empuje sobrado porque yo sé que esto va sobrado esto tiene 1700 1800 gramos hasta 2000 hasta 45 45 amperios que puedo poner en css se puede empujar 4 kilos esto sabes que en esto los aviones pues hasta una relación de 08 quiere decir que puede ser la potencia del motor puede ser un 80% de la potencia del del avión esto para lanzarlo si es sobre sobre ruedas pues oye siempre con la sustentación que coge en una pista pues puedes bajar un poco el ratio pero vamos no te vayan mucho más de ahí yo creo que con eso está bien o sea que 1700 gramos yo lo tengo claro que tengo de sobra pero esto esto es una cosa importante que hay que hacer cada vez que se va a empezar a montar un avión para no agarrando así bueno mucho burro volando y lo vamos a montar esto tranquilamente aquí hay mucho lío